Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida De que todos mis amigos, mi familia y mi Lucía Y aunque haya pasado los mejores años de mi vida Si ves toda tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Con ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en una casita Que ando trabajando, pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasar los días Un día volveré, allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos extrañan Amigos sinceros, que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré, y voy a secar Con besos sus lágrimas No es lo mismo El llamarles que darles un abrazo Adelante, que a mi modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber Si los volveré a mirar Si los volveré a mirar Y allá donde soy Quedo en una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasaré los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos extrañan Amigos sinceros, que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas No te pido que todo este corazón Lo que era Pero existe un hombre Que ya te ama Y ese hombre Soy yo Pero difícil es llegar al corazón De quien no te quiere Tal vez tú no pensaste Amar Como yo te amo Y yo sé Que eres mayor que yo Y tú me dices Que me falta experiencia ¿Por qué? ¿Por qué? Si la historia era un juego Y ese juego Para mí era amor Que no vas hija Que siga bonito Pues a los cuatro bandistas Alvarado Flores Esa raza Monterreno Avaluado Y frío Pero primero cuando Que se desamoría Saludos Tú y yo sabemos Que el amor Lo exige todo Y tú Nunca habías podido amarte No hace falta que lo digas Si continuar así ¿Para qué? Amargándonos la vida Vete con él Mi amor Aunque me duela en el alma No es fácil decir Dios Alguien tanto, tanto te ama Ven, ven, ven Con él Mi amor Y que seas muy dichosa No te olvides Que aquí soy Por eso irán para otras cosas Chau, chau Y así se le canta, hijo A la raza de maravillas A la gente mareada del peñazo A la gente de San Rafael A la raza de El Pinto A la raza de Bayombroso A la raza de Cochinillas No soy solitario Que voy por los caminos Soy solitario Y vivo a mi manera He visto bañes, montañas y franeras Y no me asusta El rojir de la acera Sí, sí, sí Tan estimo padecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre Y renuncia donde quiera Que corre libre y renuncia donde quiera Por ahí Por ahí Estarán los Ávila A la raza de milpía, viejo Soy solitario Porque así me conviene De nadie quiero Yo ser aconsejado La vida es dura Y solitario Y solitario Y solitario Y solitario Que corre libre y renuncia donde quiera Que corre libre y renuncia donde quiera La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los huecolotes Cantando aviones y azotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el mitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Gastaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Gritaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un galfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el mitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y así le sigue bailando Y así le sigue sonando Mijos estos son los contrabandistas Como no los invitaron Para eso estaban muy buenos Como no los invitaron Para eso estaban muy buenos Abacan a un patecito Había unos correcaminos Arriba eran unas pelotas Estaban unas pelotas Estaban unas pelotas Echándose una grandota Hoy se casó el mitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Hoy no más seguimos Seguimos, seguimos Venados, señores Seguimos, seguímosle París saluditos Para venia La rosa de Santa María Del Río, Chile Y esta rosa del puerto Y esta rosa del puerto ¡Adiós! 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 ¡Gracias!